¡No! ¡No! ¡Me da dentro del carro aéreo! O sea que tú lo metiste y me lo di. No, yo no lo metí. Yo se lo di alguien y me lo di. Claro que lo di. Yo lo di. No, porque si salgo, me van a hacer falta dos. No importa si te lo metes. ¿Qué es lo metes? ¿Qué es lo metes? ¿Qué es lo metes? ¿Por qué con una, eh? Claro. ¿Por qué? Dime la otra. ¿Por qué? Ah, porque si salgo, me van a hacer falta dos. ¿Por qué? Pero si ya se cerraron con una y no funcionará. Esta tiene el doble motor, creo que allá porquería. a ver, no hay que adeptar los lagos. A ver, qué es lo metí, claro. ¿Está listo? ¡No listo! ¿Está listo? A ver, los gols. ¡Uno! ¡Dos! 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 A ver, a ver, a ver! Siete en ese espado.